Una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado que es dirigente y superior, es el partido. Luego la constitución no puede trazarle directrices al partido.